El día de hoy, bueno ayer, ha llegado la nueva actualización a Brawl Stars con muchas cosas Incluyendo una que no solo traerá más gente al juego, sino que también hará que no lo dejen de jugar Así que si no quieres perderte de nada, pero absolutamente nada, quédate hasta el final de este video Amigo Hermano, compañero como están, yo soy Torbellino Y en este video hablaré de lo que la mayoría de personas ya habrán visto, reclamado y hecho Y por si no sabes de qué se trata, pues ve al juego y velo tú mismo Nada, no es cierto, con un nuevo icono muy god por cierto, nueva pantalla de carga y sobre todo, dos grandes nuevos añadidos Como serían esta semana de regalos diarios, que solo espero y no solo sea por la actualización Los nuevos premios Star o recompensas o gadgets, ya no sé qué sean A lo que obviamente yo probé, primero entrando al juego y seguido de eso con la presentación de estos Pero primero reclamé la recompensa diaria Procedí a jugar una partida en dúo, llena de bots y gané bastante fácil Esperando que me dieran alguno de estos premios, pero no fue así No sé si fue el modo o esta siguiente razón Pero te la diré después de narrarte esta partida Tenía una Amber que era Dios, yo también pero nivel 7 Afortunadamente ellos no eran buenos ni nada Metimos un golin sano, de parte de la Amber porque es la que sacó el carro Tratamos de meter el último y ¡Piomba! La revientan Pero bueno, al final yo marqué y ganamos Para después dejarme con esto Sí, esto Mi primer premio Star Así les voy a decir y no me importa Y acá es donde lanzo mi teoría ¿Será que son dos partidas ganadas o que solo cuenta el 3 contra 3? No lo sé, pero si tú lo sabes, coméntalo aquí abajo Le di un click para ver si cambia de calidad Y en efecto, eso hizo Ni tan mal Obviamente buscaba un resultado de calidad mejor Y de otro Así hasta el último Donde no cambio de calidad Creo que es más probable que yo cambie de personalidad a que esto de calidad Pero bueno Le di el último click y... Esto me dieron Digo, ni tan mal Lo único que sí es que ya se va a terminar el pase Ah, y hablando de pases Me dieron esta misión bastante bien Porque ahora si no quiero jugar con alguno Solo me paso al otro y cuenta igual Como cualquier misión de ganar un modo Pero más completa y abierta Después de eso me dirigí a la tienda Y me encontraba con una pedazo de recompensa Gracias a la actualización Incluyendo una god oferta Del nuevo Crow Fenix Que por si no viste la Brow Talk Le hicieron un reward Con muchos bugs, por cierto Incluyendo el de las minas de Bob Ay, Bug Stars Como te quiero Y nada Creo que hasta aquí llegó el video Por el momento no he visto nada más Y a ver Es que en verdad Solo probé la actualización muy por encima No sé ni cuánto vaya a durar este video Pero igual Cualquier otra cosa que se me haya pasado Déjamelo aquí abajo en los comentarios Y puede que haga otro video De esto que me faltó Y nada Ahora si quieres enterarte De muchas cosas O simplemente entretenerte Este voy a dejar por acá Dos videos muy buenos Para que vayas a verlos Dale click Y allá Nos vemos Adiós Adiós